Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te quiero platicar de cuatro nuevos lanzamientos del reino comercial. Hay algunos de ellos que probé brevemente ahorita que estuve en Milán, en el Duty Free, de pasada. Pero ahorita que ya tengo chance de tenerlos aquí, te quiero dar mi primera impresión. Entonces, espero que te quedes conmigo. Bueno, pues este año, como hemos estado viendo, salen muchísimos lanzamientos, tanto del reino comercial, del reino premium, del nicho. Entonces, ha sido un excelente año en cuestión de lanzamientos. Y ahorita tuve chance de que un amigo me prestara varias de sus botellas para probar estos nuevos lanzamientos comerciales. Y esto se los digo porque, por ejemplo, del primero que vamos a hablar, que es Italian Blue. Digo, perdóname, Italian Blue, Light Blue de Dolce & Gabbana. Ya sabes que no soy tan fan de ese acorde, con excepción del último lanzamiento, que fue el Italian Love, que me encantó. Pero esta botella me pareció increíble. Entonces, pues, no la había visto. Y un amigo me dijo, oye, antes de que la compres, porque seguramente, si se va por el acorde que no te gusta, te la presto. Entonces, bueno, pues aquí la tenemos. Y, pues, si les parece, vamos a empezar con esa. ¿Qué tal? Y, bueno, en este caso, es Dolce & Gabbana Light Blue. Creo que se llama Summer Edition. De hecho, aquí tengo yo la computadora, porque no te creas que conozco ni siquiera, no he visto ni notas ni nada. Y sí, este se llama Summer Vibes. Ya sabes que esta Dolce & Gabbana, en su colección Light Blue, cada año sacan como que versiones, ¿no? El año pasado fue la Italian Love, antes de esa había sido la Forever, en otra había un Solecito y no me acuerdo cómo salía. En fin, oye, si conozco todas, no. La verdad es que no, y repito, es porque nunca he sido muy fan de este acorde, pero esta botella me encantó. No sé, yo digo yo, siendo de México, lo vi y al principio no me había fijado muy bien en detalle. Dije, esto es como una talavera poblana, se ve padrísimo. Vaya, creo que nada más por el frasco, en cuestión de colección. En una de esas me la compro. Pero, bueno, pues, ¿qué les parece si lo probamos? Ya saben, en este nuevo sentido de poner las notas minimalistas, enlistan tres ingredientes. Dice, limón siciliano, ciprés y amberwood. Oye, ¿dónde quedó el tema acuático? ¿Dónde quedó todo lo que tiene este perfume? Bueno, no sé. A ver, aquí tengo ya los blotters listos. Pues vamos a probar Summer Vibes de Dolce & Gabbana. Obviamente, aquí en México, pues ya sabes, estamos por entrar a verano, entonces creo que este va a ser uno de los perfumes que podrías usar perfectamente. Huele muy rico, muy muy rico. Sí, del estilo, sí. Ok, ok. A ver, este es un perfume, repito, no tiene que ver las notas que te ponen aquí minimalista. Este es un perfume acuático, marino, huele salado. No te ponen aquí nada de eso, huele. Me trae a la mente inclusive estas notas marinas de Bulgari, el marín. O sea, esa parte inclusive como de alguita pescadito, ya sabes, qué curioso. A ver, caigo. Ya no soy fan de este tipo de composiciones, pero obviamente eso lo vamos a dejar de lado de mi primera impresión, porque eso nada más sería un sesgo. Yo, o sea, me parece que huele bien. Sí, me parece que esto puede ser un éxito comercial. Sí, creo que es lo que toda la gente busca. Huele rico, huele fresco, huele... Huele algo marino, herbal y... Me dices, primo lejano de algo, aqua, di yo, por ahí. Sí, o sea... Sí, este es un perfume, huele marino, huele cítrico, huele noventerón. Este... Sí, sí, a ver, vamos a ver qué más comentan aquí. Su perfume del 2023, de hecho es de Alberto Morillas. ¡Órale! Ok. Y si no me equivoco, ahorita vamos a ver, porque el último lanzamiento no era de Alberto Morillas. Entonces, esto está interesante. Ok. Inclusive, dicho eso, aquí tengo el que a mí me gustó, que obviamente es Light Blue Italian Love. Esto solamente por ver, porque según yo no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver. No, no, nada que ver. Este está buenísimo, este está buenísimo. Este me gusta más porque este es una toronja fresca. Sí, es un perfume fresco, acuaticón. No, pero este está delicioso. Este sí, no, olvídalo. Este sí está increíble. Sigo manteniéndolo. Posiblemente los mejores lanzamientos frescos del año pasado, sin duda, junto con Ojibre de Ter. A ver, digo, de Dermes, es buenísimo. A ver. No está mal, no está mal. Y repito, creo que a toda la gente que disfruta de estos perfumes, repito, Acqua di Jo en ese sentido, esto te va a encantar. Conforme hablamos o comparándolo con esta salida cítrica muy, muy pungente de Italian Love, ahorita ya regreso y más que el tema marino, Bulgari, ¿no? Que te platicaba el aquamarín. Aquí empiezo a detectar un poquito más como de maderita, verde, entiendo lo que dice de ciprés. No está mal, ¿eh? No está mal sobre todo ahorita, o en comparación, o no sé si es porque ya está secando un poco más. Me gusta más. El principio no, es que los perfumes acuáticos no me encantan. Bueno, con eso en mente, ¿qué te parece si lo dejamos de lado? Lo ponemos acá y ahorita todos ya saben, vamos a regresar a ver cómo seca. Ok, de aquí nos vamos a ir con otro perfume que este tuve la oportunidad de probarlo brevemente en un blotter, inclusive para todos aquellos que son miembros de My Send Journey, que si no lo eres, te invito a que te formes parte. Y si eres parte de mi grupo de WhatsApp, te vas a acordar que platicamos de mi primera impresión en blotter, de, digo, veníamos de oler 20 mil cosas, de este nuevo perfume de la colección de Bulgari, y en este caso se llama Rain Essence, o esencia de lluvia. Obviamente yo cuando vi el nombre, vi el color vital, dije, ay, güey, no sé si me va a encantar. Uno, acuático, no soy fan. Dos, ¿cómo es la lluvia? La lluvia es brisa, ligera, transparente. Entonces yo me estoy imaginando, o me imaginaba un perfume completamente, pues sí, cristalino, delgado, que te va a durar una hora. No te puedo hablar de performance, no lo he usado. Y en ese entonces, nada más te digo, lo probé rápidamente, pero vamos a refrescar este perfume. Que por cierto, a mí las botellas me gustan mucho, ¿eh? Esta colección de Bulgari Man, la verdad es que sí, sí me gustan. A ver, vamos a ver. Ay, ya tenía aquí yo el palito y ya lo ando poniendo en otro lado, pero bueno, vamos a ponerlo acá. A ver. Sí, sí está rico. Sí, sí está rico. Y completamente en comparación con esto, obviamente aquí sí nos transportamos a un territorio más amaderado. Esto es un amaderado brillante, floral. Natural, obviamente con esta base acuática, pero no acuática marina. Esto, sí, como un almizcle blanco, cristalino, transparente. Y hay algo que no me encanta a veces cuando tratan de representar la lluvia. Me encanta cuando la tratan de hacer como geosmina, no tierra mojada. Aquí es como esta cuestión más acuática. Y es que al principio me huele como a shampoo. Uf, normalmente este tipo de acordes lo ponen mucho en shampoos femeninos. Justamente huele tierno, huele limpio, huele pulcro, huele cristalino. Esto lo tienes aquí. Pero en el fondo, sí, aquí se está sintiendo un tema amaderado. Fíjate, no sé si esto tenga ciprés, vetiver, en ese sentido. Estamos ricos, estamos ricos, señores. No es mi estilo. Siento que este es un perfume que ha de ser. Si ha de deshacer, quién sabe. Habrá que probar. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Aquí tengo Bulgari Man Rain Essence. Ok, es un perfume del 2023. También es de Alberto Morillas. Bueno, parece que ya estamos haciendo aquí el homenaje a Alberto Morillas. Y es un perfume que tiene té verde, naranja, loto blanco, almizcle, ámbar y madera de guayaco. Fíjate que al principio esta parte floral que te decía, acuática, floral, pues posiblemente es este tema del té verde con el loto blanco. Si te acuerdas de Lacoste L12-12, el blanco, a mí me encanta, es un perfume bueno, bonito, barato, más floral. Obviamente ahí tienes nardo, tienes jazmín. Hazte de cuenta. En ese sentido, solo que... Sí, sí, fíjate. Eso hubiera estado bueno. Bueno, no sé si no sabía. Habrá que luego compararlo con L12-12. Me gusta. Pienso que este es un perfume que ahorita es limpieza. O sea, me huele a recién salido de la regadera, con un ligero toque amaderado, herbal. Me parece que es completamente inofensivo, perfecto para oficina. Ok, ok. No, ni fu ni fa. O sea, me gusta la composición. Huele muy rico. No es mi estilo de perfume. Pero otra vez, creo que con el otro, como con el Light Blue, puede ser muy del agrado de toda la gente. Light Blue lo siento un poco más fuerte. Este es mucho más como para oficina, un tema más corporativo. Este lo siento más para viernes, como para... Porque sí tiene esta notita como de mar, ¿no? No debía ser esto, pero vamos a ver. Sí, sí, está mucho más fuerte el Light Blue Summer Vibes que este. Este yo creo que te lo puedes poner a las 7 de la mañana y te vas a ir a la oficina y no tienes problema. Ahora habrá que ver si cuando llegues a las 8. ¡Usted es dura! ¿Quién sabe? Eso sí, ya cuando lo pruebe o lo voy a usar en piel y todo, ya les platicaré reseña. Ok, de aquí nos vamos a pasar a este que si viste mi blog de Milán, obviamente ya sabes lo que pienso un poquito. Tanto que lo compré. Yo sabes que soy fan de la colección One Million. Sí, Guilty Pleasure, lo que quieran. Me gusta mucho. Tengo un video inclusive donde hablo de toda la colección. Te invito a que lo veas. Y me ha gustado lo que han estado lanzando. Sobre todo el penúltimo. El Parfum me gustó bastante. Este tema arriesgado floral con nardo, pero salado. Pero mucho más femenino de lo que yo sacaría para un perfume mainstream masculino. El Ixir tampoco me desagradó. Me gustó más Parfum. Pero este, señores, a mí me gustó mucho. Ahora, vamos a verlo. En este caso, repito, este se llama One Million Royal. De hecho, yo me imagino que este ya debe de conseguirse aquí en México. Pero le tenía ganas desde que lo vi en, ¿cómo se llama? Enunciado. Sí, 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 sí me gusta. Sí me gusta, señores. Este es, a ver, es un perfume dulce. Un perfume especiado. Cardamomo. Cardamomo. Mandarina. Con un ámbar dulce. Seguramente va tonka. Me gusta. Sí, sí me gusta. Oye, ¿es un perfume para alguien de mi edad? Yo pensaría que no. Y con esto quiero decirles, no hay edad en los perfumes. Puedes tener 15 años y utilizar el vetiver de Guerlain. O 75 años y utilizar esto. O el que tú quieras de chavito. No pasa nada, nada más. No sé. Yo esto no sé qué tanto lo utilizaría así como el día a día. Siento que si quieres ir a una fiesta, vas a salir en viernes, una cosa así, puede estar padre. ¿No? Este. Pero no me desagrada. Y es que no solo no me desagrada, me gusta bastante. Repito. Sí, sí me gusta. Y huele muy rico. Este cardamomo con esta base dulce, con esta base. Inclusive ligeramente, no tan chicle como al principio, el original. Ahora, me dices, ¿este es el arquetipo de los perfumes jóvenes nocturnos? Sí, absolutamente. O sea, de estos ha de haber 20 mil cositas en ese sentido. Pero fíjate, no lo encuentro tan dulce como, por ejemplo, los de Armani. Sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta. One Million Rubí. Sí me gusta. Vamos a ver qué dice. Royal, no Rubí. Siempre me voy con este tema que sí parece que trae como un Rubí. Ok, es una composición del 2013 de Christophe Renaud y de Quentin Bisch. Que Quentin Bisch, ahorita está hasta en la sopa con todo. Perfecto, perfecto. Ok, ¿qué notas dice que tiene? Tiene bergamota, tiene mandarina, cardamomo, lavanda, salvia, violeta, benzoína, cedro y pachuli. Bueno, me encantaría decirte que la hoja de violeta fuera más presente. Creo que eso me hubiera encantado. Pero a lo que cae es a esta base dulce, especiada, picante. Y creo que en ese crisol es donde está la violeta, la lavanda. Porque así como que graso. Oye, que se distinguen y no. Yo lo que sí es completamente identificable, el cardamomo picante y la mandarina dulce. Muy bueno, señores. Sí, sí, yo sí. Me gusta bastante este perfume. Y bueno, finalmente nos vamos a ir con Gentleman Society. Este perfume también lo estuve tratando de cazar durante Milán, con lo que estuve en Exxans. No pude conseguirlo. Tuve chance de probar un blotter. Eso sí, también lo pudiste haber visto en el blog. Si no lo has visto, te lo dejo de este lado. Pero la verdad es que toda la colección Gentleman, desde que era Gentleman Only, y la Gentleman me ha gustado bastante. Tengo mis excepciones. No fui muy fan de esta, la que era la de madera. Se me favorita el nombre. Y la Reserve, yo me imaginé que iba a ser algo mucho más denso. Entonces, por ahí no tanto. Pero ahorita, creo que con este, lo que estoy tratando de ver, se llama Gentleman Society. Y yo siento que lo están tratando de llevar a un territorio más unisex. Entonces, porque estás diciendo como sociedad. Me huele, que es como, no, no hay tanto género. Pero pues por el otro lado, te antecede el Gentleman. En fin. Vamos a ver este perfume que Gentleman Society, aquí lo tenemos, denme un segundo. Es también la composición del 2023. En este caso hay dos perfumistas, no conozco. Karim Dubreil Sereni y Maya Lernaut. No, no los conozco. Pero ahorita vamos a ver si por ahí podemos encontrar qué otras cosas han hecho. Y dice que tiene cardamomo, salvia, vetiver, palosanto, cedro, vainilla y narciso. La verdad es que la descripción de notas suena increíble. Y qué curioso, ¿eh? Cardamomo, salvia y en One Million Royal. También hay cardamomo y salvia. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, también la botella me gustó. Me gustó bastante. Vamos a ver. Ok. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí. Qué curioso. Lo encuentro más mainstream. Ya te lo que te voy a decir. Que el One Million. Esto como que ya lo he leído varias veces. Está rico. Está rico. Tiene una nota ligeramente o tiene un sentimiento ligeramente apolvado, mate, peculiar. Porque no mencionan iris. Y no debe de tener iris. Porque a pesar de que en la colección Gentleman siempre se ha utilizado, ¿no? El iris. Yo tenía entendido que con esto quisieron hacerle un giro muy parecido a lo que pasó con Dioron 2020. Que dijeron, vamos a quitar el iris. Que eso nos quite el demográfico más joven. Y aquí no se enlista como nota, pero sí, sí huele, ¿eh? Un pelín. Sí, como algo especiado en mutecido blanco. Sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta. ¿Oye, es mi favorito? No. Y justamente con eso quería sacar los dos últimos. El Reserve y el que a mí me ha encantado. Es un cañón que es el Eau de Toilette Intense. Vamos a verlo rápidamente nada más para tener un lado a lado. A mí el Eau de Toilette Intense siempre me gustó porque me recuerda a un perfume que me encanta. Que es de 9, el 001 Man. Obviamente es este iris apolvado, seco, herbal seco, amaderado seco. Sí, esto es mucho más seco, más masculino. ¿Ok? Y esto es dulce. En contraste, entiendo esta parte seca, iris, aunque se supone que esta no tiene iris, está como ahí. Pero trae este bubblegum dulcecito, abatonquita, algo ahí. Ok. Sí. Sí, o sea, piensa este un poco más dulce, más joven, más appealing. Creo que si los pones lado a lado, a la gran mayoría, sobre todo el demográfico que están buscando, creo que sí les va a gustar más el Society. Y bueno, vamos a ver este que se supone que era como más alcohólico y todo esto, que a mí, para mí me hubiera encantado que fuera un poco más fuerte. Está delicioso. Sí, está delicioso. En comparación, esto sí es más dulce, más cocoa, más diorom intense. Proporción guardada, ¿no? No, porfa, pero sí, ¿ok? Uf, buenísimo. Ok, ok, ¿no? A ver, ya con la comparativa te puedo decir, si te gusta el Eau de Toilette Intense, pero buscabas un puntito, un poquito no tan maduro, con este amaderado iris, más nueve, ¿no? Más de señor, es este. Esto está dulcecito. Está rico, está rico. Creo que tiene el dulzor suficiente para hacerlo más joven, pero no tan dulce, como que yo te dijera que este es un perfume de antro o algo así. No, para nada. Obviamente, el de al lado, One Million, sí, este es como de antro. Sí, pero sí me gusta. Ok, ok, ok. Bueno, a ver, vamos a, para no tardarnos más, vamos a repetir rápidamente, nada más para ver Dry Down. Ok, ahorita como que lo perdí un poco, inclusive, es que está muy fuerte. Puedo decirte que Light Blue Summer Vibes me gusta más después de unos minutos, ¿eh? Sí, esa salida acuática marina, ya sabes que yo no soy muy fan de eso, creo que fue lo que me hizo no calificarlo tan alto. Ahorita, todavía huele más rico. Sí, huele más amaderado herbal. Ojo. Lo ha solido varias veces, sobre todo en composiciones de Alberto Morillas, por eso te decía Acuadillo, en su momento, inclusive, Versace Purón. Esta parte como verde, acuatiquita, pues sí, sí me gusta. Me gusta, oye, me lo compraría así como para, no, creo que tengo algunas otras cosas que pudiera usar, pero la botella no tiene madre. O sea, si eres coleccionista, creo que sí vale la pena. Vamos a ver, Bulgari Man Rain Essence. Esta muy buena, señores. Hijo, en el secado está mejor. Y más en contraste con el, con el, con el, con el Light Blue, este tema de shampoo limpio, almizcle, cristalino, lluvia, sí, se fue, y con lo que te quedas es un perfume amaderado, cristalino, con un vetiver, muy limpio. Esto me recuerda, sí, como perfumes, como perfumes amaderados, metálicos, no sé, mozafiato de, 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 de naso de raza, o podríamos decir, electric wood, de, de, de room 1015, eh, sí, como en ese sentido, eh, huele muy rico. Habrá que ver performance, pero, vaya, siempre eso, por eso les digo, no puedes juzgar en un centro comercial, ahí, no, no me gustó. Y obviamente más probándole en piel. Entonces, eh, ya que los dejas secar tantito, hay que verlo, y ahora habrá que ver en piel cómo funciona. Pero este sí me gustó. Sigo manteniendo un perfume inofensivo, un perfume masculino, perfecto para la oficina. No lo siento tanto para calore, o sea, vaya, que voy, eh, me dirías, oye, si te vas a ir a Acapulco, ¿cuál te llevarías? Este o este, me llevaría el de acá, ¿no? Creo que, es más, me llevaría otra cosa, eh, me llevaría este, ¿no? El, 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 el Italian Love. Este me parece como para la primavera, verano de la Ciudad de México, que no es tan cálido en ese sentido. Ok, este creo que ya no hay mucho más que decir, One Million is Royal. Sí, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta, eh, repito, yo sí, no sé si yo me lo pongo, puede parecer más de chavo ruco, pero al final de cuentas, usa lo que quieras y lo que te guste, sí me gustó, sí, sí me gustó. Ok, y vamos a ver el Society. No sé, no sé, no, no sé, no sé. Ok, necesito probarlo en piel, claramente, necesito usarlo. Pero así, de bote pronto, no es mi favorito de la colección, eh. Si no, no es mi favorito de la colección. Creo que va a funcionar muy bien comercialmente hablando, creo que al demográfico que van, va a funcionar. Sigo diciendo, no han podido igualar al Parfum, no, este, inclusive al Colón, ya desgraciadamente descontinuado, pero bueno. Pues señores, esta vendría siendo mi primera impresión de estos lanzamientos comerciales. Repito, todo esto es nada más una breve primera impresión de lo que estamos viendo y de los minutos que llevamos en esta evolución. Obviamente, todo esto hay que probarlo en piel y hay que ver, y repito, una, varias veces que los usas, ¿no? Porque van, los perfumes van creciendo en ti, vas entendiendo las facetas. Sobre todo, a mí me pasa mucho con perfumes complejos, nicho, créanmelo, hay varios que yo los he probado en blotter y digo, madre santísima, ¿esto cuándo lo vas a usar? Te lo pones en piel y dices lo mismo, ¿eh? Madre santa, ¿por qué me lo puse? Pero pasan unos minutos y dices, ok, y lo vas conociendo y al final del día dices, oye, sí me gustó. Espérate una segunda vez que te lo pones, una tercera vez que te lo pones. Inclusive pasa de este, mmm, a wey, wow, wow. Entonces, sí, siempre tengan que probar, con eso en mente, si quieres probar alguno de los perfumes que ves en nuestros videos, métete a mi proyecto donde vas a encontrar toda mi colección, está abierta para ti para que puedas probarlos y justamente no hagas compras ciegas o juicios prontos. Entonces los puedas usar en piel, eso estaría increíble y obviamente estando en la página, checa las 13 marcas que ahorita ya tenemos de manera exclusiva en México, que si las quieres conocer, hoy todos los, bueno, más bien todos los miércoles estoy empezando a hacer una serie de videos en vivo donde vamos a estar hablando de ellos, échales un ojo, pero obviamente lo mejor sería que si quieres venir una cata, pues me eches un, me mandes un correo, vengas, los pruebes y si eres de alguna otra ciudad de la república, mándame un correo porque ya estamos yendo, de hecho pienso que para finales de mayo lo más probable es que estemos en Guadalajara y posiblemente en Monterrey, ya se están llenando más los grupos, entonces, pues señores, no me queda más que despedirme y me encanta esto, espero que a ustedes les guste, nos vemos después, bye. ¡Gracias! Gracias. Gracias.